DOL IMPOSTOR Traducido como la muñeca impostora Este es un juego de terror de un desarrollador español y por lo que he visto por ahí es bastante difícil y tiene muchos puzzles pero no os preocupéis hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado para poder jugar este juego Vengo con Martín, el grano rojo que me acaba de salir en mitad de la cara. Bienvenido a DOL IMPOSTOR, eres el guardián de las muñecas una de ellas está viva y pretende matarte, debes descubrir cual es antes de las 9. Ah, vale Tendrás un papel de detective en el que deberás determinar basado en los gustos y disgustos del impostor, que le gusta y que no le gusta al impostor, quienes son sus enemigos, amigos amores o individuos odiados Ah, que las muñecas tienen personalidad Para empezar, aviento muñecos, reísalos en el tablero y cuando estés listo ve a la habitación para conocerlos Ajá, cree en mami, cree en mamá. Bien, parece ser que esta es nuestra habitación con un papel de pared pintado bastante rayante un cuadrito de un faro, bastante decoración una cruz invertida Oh, eso sí que me gusta, la verdad, que turbio Bien, a ver, tenemos aquí a las muñecas Oh, pero hay un montón y hay muchísima info. Ivy, la tranquila, amigos Rudy y Víctor ama a Max, enemigos Ivy. Digamos que esta es Ivy y esta es Ivy, vale, para no liarnos Odia a Amy, Maggie y Lucy. Le gusta té con amigos, música, moverse, sangre, mover a otros y luz No le gusta organización Televisión, abrir cajas té con enemigos Vale, supongo que toda esta información cobrará un poco más de sentido a medida que avance para que me expliquen para qué sirven Hay 20 muñecos en total Aquí está la parte de las chicas Lucy, Maggie, Amy, Evie, Bella, Daisy, Dolly, Flora y Zoe Y aquí tenemos a Bill, Max, Freddy, Defnaf, Penny, Víctor, Bastian, Ricky, Sammy, Rudy y Monty Eh, ¿de qué me suena Monty? Ay, Monty era el de la silla de ruedas de Kindergarten Ay, qué recuerdos, tío, ese juego me encantaba Tendríamos que volver a jugar en algún momento Pero bien, no estamos aquí para recordar momentos felices Sino para pasarlo mal con estas criaturas Tanto para mí y para mi hogar Nosotros siempre serviremos al señor manchado en sangre Joshua 2415 Y aquí hay, uh, qué creepy Es como una especie de monja extraña llevándose a un niño sin boca Y el hombre tachado Me gusta la ambientación del juego, la verdad Está bastante turbio Muela mucho Y me gusta que sea como medio blanco y negro Pero que tenga cosas en color también Eh, está muy detalloso esto, gente Bien, siguiente habitación Entiendo que aquí están todos los muñecos, vale Habitación, esta es la habitación de los muñecos Aquí verás lo que han hecho mientras dormías Échales un vistazo y luego volvamos a la habitación Vamos a tener que ver diferencias Un poco como en Imon Observation Duty Mmm, interesante Y tienen todo su nombre en pequeñito en su cuerpo Bella, Dolly, Rudy, vale Están todos los personajes Yo supongo que ahora no puedo interactuar con ellos Debería como que memorizar un poco la habitación Entiendo A ver si hay luces A ver si las puedo encender O ya están encendidas Ah, espera, ya están encendidas Vale, no, no las puedo tocar de momento Bien, así que esto es lo que tenemos por ahora Una habitación bastante normal Vale, vamos Se supone que esto es el tutorial Así que volvamos a la habitación Recuerda mantener la puerta cerrada con el pestillo Si no lo haces, los muñecos pueden salir Alterar tus pruebas E incluso matarte Vale, no quiero que eso me ocurra Así que vamos a cerrarlo Perfecto Muñecos asegurados en la zona Bien Cierro esto Y a vivir Para dormir simplemente apunta a la cama y haz clic en ella A vivir Ojalá dormir en la vida real fuese tan rápido Vas a la cama, la apuntas y te duermes Parece que el impostor ha realizado algunos eventos Estos se mostrarán en tu panel izquierdo Revísalos y luego vuelve a entrar en la habitación Panel izquierdo Vale Ha hecho algo con la televisión Y ha hecho algo con la música Tenemos un bicho al que le gusta tocar música Entonces A ver, vamos hacia allá ¿Qué has estado haciendo? ¿Quién es él o la impostora? ¿Dónde está el impostore? Vamos a preparar una trampa para el impostor Ya sabemos que le gusta la televisión y la música Enciende las luces Vale, enciendo las luces Vale, me sigue enseñando a jugar Eso está bien Volvamos al panel y comencemos a eliminar a los sospechosos Que no coinciden con nuestras pruebas Bien, vuelvo a la habitación de antes Y tenemos que marcar aquí las cosas A ver Vale, ¿cómo se marca? ¿Cómo lo hago? Tenemos que mirar a quién le gusta Encender la televisión, ¿no? Entonces Evie Le gusta Música Vale No le gusta TV y música Este no es el impostor Este no es el impostor Eh... Luz Té con amigos Vale Este tampoco Todos los que ponga que no le gusta ni la televisión ni la música Los tengo que tachar Esta está bien No le gusta Bueno, hay un montón de cosas La música no le gusta A Penny tampoco A este tampoco A casi ninguno le gusta la televisión ni la música Vale A este sí Televisión no Té con amigos Vale A este no le gusta la televisión A este no le gusta la televisión Y a este tampoco A esta sí que le gusta A esta no A esta no Y a esta no Perfecto Nos quedan cinco sospechosos Vale Vamos a cerrar la puerta O sea, tenemos que tachar a los sospechosos siempre Okidoki Tengo que apagar la tele Cuando me hacen estas cosas Porque a lo mejor tengo que quitarla Para que no quede como posible prueba A ver Reiniciar No, esto se queda así Vale, perfecto No problem Vale, cierro la puerta Cerramos el pestillo Y en teoría ahora deberíamos irnos a dormir Ir acotando quienes son los culpables Me gusta el juego O sea, mola bastante Es como que tienes que ir Haciéndote detective Ha caído nuestra tampa Y ha apagado las luces Ahora podemos descartar a todos aquellos A quienes les gusta la luz Ah, que listo Vale A esta le gustaba la luz Así que descartada A esta le gusta Vale, no Está bien A esta le gusta la luz A esta asquerosa También le gusta la luz Solo nos quedan tres Vamos a la habitación Para ver quién se ha movido Y quién ha sido movido ¿Cómo podemos saber Quién fue movido? Y quién ha sido movido ¿Cómo lo distinguimos? Porque los arrastran o algo Míralo De pana Tenemos a Rick en el sofá Y a Monty en el piano Así que ya tenemos A los dos posibles candidatos Sin embargo No vamos a arriesgarnos a 50% Volvamos a la habitación Para descartar al que no puede ser Y esperar su próximo evento Dios Qué creepies que son Dan mucho mal rollo Ricky Ricardo ¿Y el otro dónde está? Que me han dicho que se ha movido otro Uy, está ahí Monty Pero no tienen piernas ¿Cómo habéis caminado? Si no tenéis Piernecitas Vale, tenemos que volver Así que Cierro esto Claro Y que esos estén ahí Significa Que esos dos Se han podido mover O han sido movidos Entonces A esta le gusta Moverse Mover a otros A este le gusta Mover a otros Y moverse Y a este le gusta Mover a otros Y moverse Vale, tenemos Tres supuestos candidatos ¿No? A ver A dormir Eh, no puedo dormir Claro, tengo que tachar Al quien no se ha movido O se ha movido Estos serán Ricky Y Monty Vale, pues hay que tachar A quien no sea ni Ricky Ni Monty Así que cierro esto Y el que no sea ni Ricky Ni Monty Se tiene que ir Este es Dolly Ricky Y Monty Adiós a Dolly Ve a dormir Y veamos si la pista Se resuelve en la próxima hora Perfecto A la camita A vivir Wow, este juego Está muy interesante Es la última hora Solo tenemos esta oportunidad Para descubrirlo Vamos a la habitación Vamos allá pues A ver qué es lo que ha cambiado No les he puesto Ninguna trampa esta vez Así que Tengo que confiar En que ellos Hayan hecho algo por su cuenta Que supongo que sí Hola Silencio Este creo que le gusta la sangre Podría ser cualquiera de los dos Pero verifica las cajas Freddy ha desaparecido Y su caja está llena de sangre Te dejo este veredicto a ti Cuando estés seguro Descarta al candidato No toques a mis niños Silencio Todo lleno de sangre Agonía Vale Monty en la caja Y Freddy en la suya Con sangre ¿Qué significa entonces Toda esta información? A ver Los encierro ya Vale Veamos si nos pone algo al respecto Que podemos utilizar en su contra A ver Le gusta organización Té con amigos Música, sangre Mover a otros Televisión y moverse Abrir las cajas Luz Té con enemigos Vale Voy a tachar a Ricky Bien hecho Has completado el tutorial Conoces lo básico Para finalizar el tutorial Ve a la cama y duerme Irás a tu zona segura Usa el ordenador Usa el ordenador Para comenzar una partida Bien gente He conseguido superar el tutorial Perfecto No me gusta esto Esto ha sido demasiado difícil Uy ¿Qué es esta zona? Qué épico Tengo aquí una caravana Estoy como en una especie de taller Qué raro todo Y ahí está el menú de configuraciones Bien Vamos allá Vamos al PC Nueva partida En casa Fácil La dificultad de estarla para cada jugador Todas las pistas se harán a las 8 Tienes la opción de ver los nombres de los muñecos Y la lista de acciones del impostor Perfecto Llegamos con la caravana a un lugar ¿Dónde estoy? Oh Que van cambiando los escenarios Qué pasada Mostrar sustos Mostrar nombres Vale Perfecto Tenemos T con enemigos Y T con amigos ¿Esto qué significa? Bien Esta es la primera partida oficial Así que Vamos al exterior Y vamos a observar Cómo está la situación en esta casa Entramos Hola ¿Qué tal? Pero sí que está lejos ¿No? La habitación A ver ¿Dónde están los muñecos? No los veo En ninguna parte Me gustaba más el otro mapa Era como más pequeñito No tenía que caminar tanto ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Criaturas Del averno? Vale Esta es la misma casa de antes Y entiendo que Están aquí ¿Verdad? Ajá Vale Aquí tenemos a todos los muñecos Ahora hay que empezar Con el análisis Veamos ¿Quiénes están fuera? Tenemos a Rudy A Ricky A Flora Y a Bastián Vale Hay que memorizar los nombres Para entenderlo bien Rudy Bastián Ricky Y Flora Bien Nombres aprendidos Continuamos A ver Oh espera 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 Que tengo que cerrar esto Rudy Bastián Ricky Y Flora Ahora tengo que ir corriendo Hasta mi furgoneta Me gusta esto de que la casa sea tan grande Soy como una especie de investigador Entonces de vigilante A ver Comprobemos Estaban todos tomando el té juntitos Entonces tenemos Aquí está Flora Luego Rudy Bastián Y Ricky Veamos A Rudy Le gusta Tomar el té Con los enemigos Y sus enemigos Son Enemigos Flora Ricky Bastián Está perfecto ¿Verdad? Si a Rudy Le gusta tomar el té Con los enemigos Y sus enemigos Son Flora Ricky Bastián Justamente los que están sentados Rudy no es el impostor Ahora Ricky A Ricky Le gusta tomar el té Con amigos Y sus amigos Son Bill Penny Freddy Y Víctor Y sus enemigos Ninguno de los que están en la mesa Odia a otros Pero no son sus enemigos Ahora Bastián El niño Al niño Le gusta el té Con los enemigos Y los enemigos son Freddy Maggie Y Víctor Ninguno de estos salía Y ni Bill Ni Evie Ni Monty Ni Penny Ni Zoe Estaban ahí ¿Vale? Por último entonces Creo que el descarte Será La pequeña Flora La Flora La bella Le gusta el té Con amigos Y sus amigos son Dolly Evie Lucy Bill Bastián Ricky Y Zoe Vale No encuentro Ningún culpable Entre ellos Está todo bien Entonces No puedo hacer nada En plan Está bien No hay ningún culpable En la habitación Al menos por ahora Entre los que están ahí Así que Vamos a hacer Lo de ponerles Una trampa Voy a encender la luz La trampa Está en on Ahora les cierro Y nos vamos A mimir Vale Vámonos Si no está el del tutorial Ayudándome Si que es bastante lioso Vale Duermo En el suelo Además de la caravana Bien Me despierto Aquí han habido cosas Ha habido té con enemigos Ha habido luz Pero no ha habido té con amigos Bien A ver Aquí nos encontramos por ahí Vamos para allá Vale Están los mismos de antes O sea que hasta que no marque un sospechoso El tiempo no va a avanzar Vale Entonces veamos A Bastián Le gusta la luz Si que le gusta Ahora A Rudy Le gusta la luz Si que le gusta A Ricky No le gusta la luz Y a Flora Si que le gusta la luz Creo que tengo que tachar a todos Ninguno de ellos Era sospechoso Vale A dormir Vale Vale Creo que ya lo entiendo A mimir Creo que ninguno de ellos era sospechoso Porque He escuchado un movimiento Oh no Oh no Me he dejado la puerta abierta Oh no No Dime que no soy tan tonto No La he cerrado Con el pestillo ¿Verdad? Si Estaba cerrada Oh Que susto Vale Abrimos Tenemos dos personajes Vale Vale Estos cuatro siguen aquí Vale O sea que se pueden seguir moviendo Además de estar aquí Tenemos ahora a Maggie Tirada en el suelo Y tenemos a Amy sentada Mirando la tele Pero la tele está apagada Vale Recordemos estos nombres Bien Tenemos a Maggie Y a Amy Perfecto Vuelvo a apagar la luz Cierra la puerta Maggie y Amy Recordemos los nombres Este juego es mucho más difícil De lo que pensaba Atrapar muñecas Se vuelve cada vez más difícil Amy y Maggie ¿Dónde están? ¿Dónde están las asquerosas? Aquí Las dos están juntas Bien A ver Amy La duquesa Bien Veamos Maggie no le gusta la luz Y la luz estaba encendida Sí Estaba encendida Y a Amy tampoco le gusta la luz Y estaba fuera Así que estas dos Son sospechosas de momento Porque la luz Está opuesta Vale Ambas son Sospechosas Gente Ahora vamos a ver Si puedo encender la música No sé si puedo activar música Para ponerlo como trampa Yo creo que sí A ver Vamos allá Vale He activado la música Y he activado la televisión Así que Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto La luz está encendida Vamos a ver Bueno voy a quitar la luz No La voy a dejar apagada ¿Vale? Luz apagada Televisión puesta Y música puesta A ver si con eso conseguimos algo Creo que sí A lo mejor alguno de vosotros sabe jugar Y me está viendo Y se está llevando las manos a la cabeza Pero bueno Estoy aprendiendo Hay que primero equivocarse Para poder Uy Se ha roto algo Alguien ha roto algo Primero hay que equivocarse Para que las cosas vayan bien Música tachada Esos que me han roto la música A ver Vamos a comprobar Cómo está la situación En la casa Porque he escuchado Un cristal rompiéndose Y me he asegurado De cerrarles la puerta Así que Si han roto algo Se ha roto algo dentro ¿Qué habéis hecho? Muñecos Muñecos con vida Oh Don't touch my children Venganza Dios Vale ¿Qué ha pasado aquí? Estos cuatro siguen en el sitio Maggie sigue tirada en el suelo Alguien Ha parado la música Eso significa que a alguien No le gusta Y la tele sigue en marcha Y siguen estando los mismos Vale También tenemos un montón de sangre Vamos a comprobar A ver ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? A Amy no le gusta la sangre Y a Maggie No le gusta la música Si en la habitación Había sangre Y a Amy No le gusta la sangre Significa que Amy Es impostora Por lo que Maggie Está bien aquí Puede quedarse Vale Vamos a continuar Vale A mimir otra vez Tirados en el colchón A la interperie Vale Se ha escuchado una risilla A ver ¿Qué tenemos? Té con enemigos Está ocurriendo Luz también está ocurriendo Vale Vamos a comprobar ¿Qué es lo que está ocurriendo en la vivienda? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Tenemos a Amy Tenemos a los cuatro tomando el té Y a Maggie Y ha salido Zoe también Y nos ha dicho Algo de té con enemigos Estos siguen siendo los mismos de siempre Rudy Ricky Flora Y Bastian Estáis todos en vuestro sitio Evie en su sitio Evie también Bill Max está en su caja Lucy Sammy está en la de Sammy Y los de aquí ¿Qué? Estáis todos en vuestro respectivo lugar Victor está con Victor Pero ha roto algo Penny está en Penny Daisy Freddy Bella Vale Parece que todos están en su respectivo lugar Se oye estática Es de la tele A ver ¿Qué acaba de ser eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto también? ¿Qué acaba de ser? Eh Eh Eso no tenía que pasar Eso no tenía que pasar Hostias Oh Oh He tardado un montón En procesarlo ¿Qué era Lo que estaba ahí de pie? ¿Qué era eso? No, 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 no Gente Esto no me gusta Esto ya sí que no me gusta Se les ha ido completamente Ay Vale Tenemos ahora A Zoe Zoe repugnante Te odio ¿Qué significa el susto que me han dado? ¿Qué significa eso? Con llave ¿Hay alguien suelto por aquí? Es que Eh Esta puerta antes no estaba abierta Eh Esto no estaba antes abierto Se ha abierto ahora Y todas estas cruces Oh no Oh no ¿Qué está pasando? Zoe querida Enemigos Vale A ver ¿Le gusta la música La televisión? ¿Mover a otros? Eh Pero si le gusta la televisión Ah claro La televisión estaba ahí ¿No le gusta? ¿Organización? ¿Sangre? Entonces También es impostora Porque ahí Había sangre Tenemos también A Amy No le gusta sangre Música Creo que estas dos Las considero impostoras Vale Me voy a dormir otra vez A ver si sucede algo más Duermo Vale He encendido la tele Y he encendido la luz Así que Me voy a la cama Me voy a la cama He encendido la tele Y he encendido la luz Y ahora Aquí me sale ¿Qué? Televisión Y luz Vamos a ver Que es lo que ha pasado La luz Y la televisión Estaban encendidas Así que yo Ahora si vuelvo Luz Y televisión Encendidas Si vuelvo Está La televisión Encendida Y la luz También Entonces A nadie le ha afectado Eso Todos están De chill Entonces ¡Ah! ¡Había alguien ahí! ¡Eh! ¡Había alguien! ¡Había alguien! ¡Dios! Bien Voy a ir tachando Sospecho De estos dos También Sospecho Es que Creo que tengo que elegir A uno Voy a apostar Porque el enemigo Es Freddy Porque hay varias cosas Que no le coinciden Probablemente esté mal Pero es la única solución Que se me ocurre ahora mismo Así que Voy a marcar A Freddy Como el único Malo Digamos Y voy a ir a dormir Y a ver si esto funciona Vale No lo tengo muy claro Probablemente le habré liado Pero es que Ha llegado a un punto En el que no he entendido muy bien Cómo Cómo funciona exactamente Espero haberlo hecho bien Creo que Freddy Es el enemigo A ver A ver si lo he hecho bien Por favor ¡Es un hombre! ¡Ay! ¡Pero no ha cerrado las puertas! A lo mejor me ha matado por eso ¡Has perdido! Rudy era la impostora Se ha movido Ha puesto sangre Ha movido a otros Ha puesto luz Y ha organizado Y ha puesto la televisión Ha hecho un montón de cosas Y no me he dado cuenta ¡Oh no! ¡Qué difícil que es esto! Es mucho más difícil De lo que pensaba realmente Vale Lo voy a volver a intentar Lo voy a volver a intentar Porque necesito averiguar cosas Pone T con amigos Tachado ¿Qué significa este tachado? Significa que no coincide Con ninguno de los que están ahí Vamos a mirar Qué gente está ahora mismo En la habitación Y a ver cómo va el tema De que coincida o que no coincida Bien Entramos a la habitación Estompeando Ah Vale No, espera No hay nadie todavía Vale, vale Tengo que observar Ok Está todo claro Todo en orden Todo perfecto Adelante Podéis empezar Veamos ¡Eh! ¡Lo he visto! El niño cadáver Lo he visto ahí fuera ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! Esta vez sí que lo he podido ver Vale, vamos a dormir La primera noche ¡Tin! Dormimos A ver cómo avanza esto Se ha escuchado Un cristal rompiéndose A ver Vamos a comprobar Qué han hecho mis niños Veamos Qué es lo que ha estado pasando Ahí fuera O sea Ahí dentro, ¿no? Porque fuera Estaba yo ¡Ay! ¡Hay música! ¡Hay música en marcha! ¿Quién ha encendido la música? Mmm Y ahora se apaga, ¿no? Claro Cuando entro yo De repente la música se termina Pero no hay nadie fuera ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es este cachondeo? ¡Están todos dentro! Vale Muy bien ¿Os parecerá bonito? Y Víctor Tiene el cristal roto ¿Qué significa Que el cristal esté roto? Víctor ¿Algo que decir? Víctor Cabrón Vale Víctor Tiene el cristal roto Y hay música en marcha Así que podemos Tachar A todos A quienes no Les guste la música Si hay música en marcha Toda la gente A la que No le gusta la música Se va Perfecto A la impostora Le gusta la música Así que A ti Te gusta la música A ti No te gusta la música Por lo que si había música Tú no eres impostora A ti No te gusta la música A ti No te gusta la música A esto está bien A ti No te gusta la música A ti Sí A ti también Y de los hombres De los machos No le gusta a Bill No le gusta A quién más A estos Les gusta a todos A este no le gusta La música A Freddy A Penny tampoco A este sí A Rudy No le gusta Rudy para mí Es nombre de mujer Pero se lo ponen a un chico Y ya está Vale Hemos descartado Bastante gente En realidad Está muy bien A Mimir gente Hemos tachado Un montón de personajes Creo que esta va a ir mejor Se ha escuchado Un cristal romperse A ver Anomalías Luz Sangre Luz y sangre Estoy viendo cosas Todo el rato En la visión periférica Tengo miedo A ver Luz y sangre Entramos en Habita ¿Quién está aquí fuera? Hola La luz está Encendida ¿Sangre? ¿Por qué me marcaba La sangre? Vale Si la luz está puesta A ver Estáis todos en vuestra jaula Ibi 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 Max Ha desaparecido Bastian Lucy Maggie Sammy Amy Okidoki Monty Victor Penny Daisy Creo que no pueden salir De su propia caja Y meterse en otra Pero Se nos ha ido Max ¿Qué significa? Que haya desaparecido De su caja Maximiliano ¿Dónde te encuentras? Ostras Pero ¿Cómo ha podido salir De aquí? Si estaba la puerta cerrada Max ¿Dónde estás? Estaba la luz puesta Vamos a volver A la furgoneta Bien Con cuidado Con los sustos Vale Vale Con calma No tengo la interna ¿Verdad? Vale No hay nada por aquí Ok Ok Max estaba fuera Max estaba fuera Max ¿Dónde estás Max? Aquí A Max No le gusta la televisión Pero sí que le gusta la luz Y moverse Sospechoso Bien La luz estaba puesta Entonces toda la gente A la que no le gusta la luz Debería estar Tachada No le gusta La televisión Vale La luz A Dolly no le gusta Así que ella no es la impostora Porque había luz puesta Ok El resto está bien No le gusta No le gusta la luz Tampoco Ricky Tampoco Monty Y ya está Se nos reduce A cuatro por este lado Y cuatro por este otro Dormimos Pasa otra hora Qué raro lo de Max Tío Bien Parece que vuelve a estar todo igual ¿No? Música activo No se oye nada raro Me cago en todo No hay nadie Tampoco están tomando el té ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué no hacéis cosas? Vale Voy a poner la televisión Y si alguien sale A apagar la televisión Podré sospechar de él Enciendo la televisión Cierra la puerta Y nos vamos Vale A ver qué tal va ahora Esto es demasiado lioso Esto es demasiado lioso Televisión encendida Vale Han ocurrido cosas Han quitado la tele Han encendido la luz Han movido a otro Y han puesto música A ver si es verdad Se oye música Se oye música Y me han quitado la tele Y ahora la música se va ¡Pero no se mueven! Siguen todos encerrados Y Max Sigue fuera Vale Han puesto música Y han quitado la tele Vamos a ver Vamos a acotar detalles Han quitado la televisión Y han puesto música No le gusta la televisión Si había tele Y la ha quitado Flora es sospechosa No le gusta Vale Le gusta la música No le gusta La música No le gusta la televisión Y la ha quitado Y a este Si que le gusta la televisión Y la televisión la han quitado Así que Lucy no es sospechosa Luego No le gusta la tele Y la ha puesto Vale Hemos podido reducir la lista En uno Porque a todos No les gusta la tele Y todos Entonces la tele no estaba Ah mira A Zoe si que le gusta la tele Y como han quitado la tele La podemos tachar Vale Nos quedan tres por este lado Y cuatro por este otro Podemos dormir Sin problema A la cama Vamos allá ¿Qué ocurrió en mi ausencia? Parece ser que no ocurrió nada A ver Con cuidado Comprobemos nuevamente Es muy lioso este juego Hay que tener bastante buena memoria La música sigue Oh No, no, no Basta, basta Basta Ey doña ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me han destrozado la habitación Oh no Hay mucha gente desaparecida Vale La música sigue en marcha Acaba de pasar algo bastante grave ahora mismo Vale A ver Lo bueno de esto es que Tenemos Música en marcha Por lo que quien haya hecho esto Dios no puedo salir Quien haya hecho esto Le gusta la música Entonces podemos descartar A todos los que no Les gusta la música Y también podemos descartar A todos los que Les guste la organización Así que A ver ¿Te gusta la música? Sí O sea Sí Le gusta Le gusta Le gusta Y le gusta la música Y a esta también le gusta la música Le gusta la música Vale Eso creo que ya lo habíamos hecho Ahora Organización No le gusta La organización Sospechosa Sí que le gusta la organización Fuera Sí que le gusta la organización Fuera No le gusta la organización No le gusta la organización No le gusta Joder Qué guaros que son tío No le gusta tampoco Ahora También tengo que mirar Las cajas Que estén rotas Porque aquellas Que estén rotas Puede significar Que la persona Que las ha roto Odia A quien Está rota Entonces podemos sacar ahí Algún dato Apagar Bien ¿Cuál está rota? Está rota La de Max Y está rota La de Maggie Tanto la de Max Como la de Maggie Están rotas Y la de Víctor También Vale Eso es bastante Información Ok Y la de Freddy O sea Freddy Víctor Víctor Max Y Maggie Freddy Víctor Max Y Maggie Las cajas de Freddy Víctor Max Y Maggie Están rotas Lo que significa Que la persona Que las ha roto Las detesta Les cae mal O son enemigos Por lo tanto El impostor Odia a esas cuatro personas Eso creo que lo va a acotar bastante A ver ¿Quién te cae mal? Enemigos Bill Freddy Bastián Y odia a Lucy Vale Tú no eres Bueno espera Ahora lo miro Freddy Maggie Víctor Y Max Eh Casualmente Tenemos A Freddy Maggie Víctor Y Max A ver Este no Bien Bastián Lucy Vale Gente Creo que tenemos A nuestro asesino Evie Odia a Amy Maggie Lucy Vale 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 Todas las cajas Las cajas de Freddy Víctor Max Y Maggie Estaban rotas Y la única persona Que detesta A Freddy Maggie Víctor Y Max Es Bastián El niño Por lo tanto Ya tenemos a nuestro sospechoso Ahora ¿Qué tengo que hacer Cuando ya tengo para resolver Mi panel? Me voy a dormir Y ya está Vale ya está Lo tengo Lo tengo gente Resuelvo Resuelvo mi panel El culpable Ay Espérate Si 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 El culpable es Bastián No necesito más tiempo Ya lo tengo Ya lo tengo A ver A ver si he acertado Por favor Lo he hecho bien He investigado bien Dime que sí Dime que está todo en orden Por favor Por favor Se abre la puerta Oh no 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 era él Verdad No era él ¡Eh! Lo conseguí Venga ya Has ganado Has desbloqueado una nueva dificultad Puedes probarlo ahora En el menú principal Ni loco O sea que este era el nivel fácil No puede ser Esto era lo fácil O sea que ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cuáles son las otras dificultades entonces? ¿Casa o circo? ¿Es otro nivel? Normal Un paso más de dificultad No hay pistas extras No puedes ver los nombres Ni la lista ¿Qué? Me estás contando Pero ¿Cómo vas a jugar Sin ver los nombres y la lista? Esta gente está enferma ¿Cómo vas a jugar sin ver los nombres? Tienes que movilizarte la cara De los personajes Eso es imposible Pues bien gente Yo me voy por satisfecho Con Dolly Impostor Por hoy Creo que ha sido bastante interesante el juego Se me ha hecho bastante difícil al principio Porque no acaban de entender las mecánicas Así que cuesta porque Creo que te meten demasiada información de golpe Hay como muchos paneles Y muchos muñecos Y realmente se dificulta Pero me ha gustado O sea Está muy interesante Si queréis que en otro vídeo pruebe una dificultad superior O que intentemos desbloquear el modo del circo Que salía en pantalla Comentádmelo Y si veo que hay muchas ganas Pues bueno Supongo que tendré que estudiarme el juego E intentarlo Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Saludos al desarrollador Gracias por haberme enviado la clave La verdad es que ha sido muy interesante Estaré pendiente De más juegos suyos Y os dejaré aquí en pantalla Un vídeo Para que vayáis a verlo Hay un buen videazo por ahí Así que Id a verlo Y yo me voy a cenar Así que Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!